Bien, pues ahora que tenemos el esquema conceptual en el que aparecen las entidades, los atributos y las relaciones entre las entidades, vamos a hacer el diseño lógico utilizando Vertabelo. Pulsamos en Crear un nuevo modelo, Cuestionarios y aquí debemos escoger qué sistema de gestión de bases de datos vamos a usar para implementar la base de datos. Esto no es necesario elegirlo para hacer el diseño lógico, pero sí el diseño físico. Entonces, como esta herramienta, a partir del esquema lógico, nos va a generar un script SQL con las sentencias de creación de las tablas, como un primer esquema físico de la base de datos, pues nos viene estupendo. Entonces, bueno, pues por ejemplo elegimos Postgres para la base de datos y empezamos a modelar. Bien, en el esquema lógico sabemos que tenemos que incluir una tabla para cada entidad, pues empezamos con las tablas de las entidades. Pinchamos aquí en la tabla, incluimos aquí la tabla y aquí ponemos sus datos. Aquí en los nombres de las tablas me gusta volver al plural porque en cada tabla las filas representarán ocurrencias de la entidad y entonces yo lo que tengo en la tabla en este caso son filas que corresponden a usuarios. Cada fila corresponde a un usuario. Cada usuario hemos dicho que tenía un login y el tipo de datos en este caso será pues una cadena de caracteres y pues podemos poner aquí 50. Vamos, vamos. Vale, el login hemos dicho que es el identificador allí, aquí será la clave primaria y luego tienen un colectivo. Y el colectivo, pues también una cadena. Bien, esta es la entidad, la tabla que corresponde a la entidad de usuarios. Vamos con los cuestionarios. Hemos puesto un ID cuestionario y el tipo de datos para que sea un autonumérico en Postgres es el tipo serial y esto es la clave primaria. Vemos el resto de atributos, título, descripción, fecha fin y colectivo. Bueno, pues vamos a ponerlos todos. El colectivo deberá tener el mismo tipo de datos que habíamos elegido para el colectivo en la tabla de usuarios. Bien, cuando pulsamos sobre este botón vemos la sentencia SQL que crea la tabla en cuestión. Y fíjate que por defecto ninguna de las columnas admite nulos. Si alguna columna tiene que admitir nulos, entonces deberemos marcar aquí la N. Eso quiere decir que es anulable. Vamos con las otras dos tablas, bloques y preguntas. La entidad pregunta tiene un atributo con múltiples valores, que es el que guardará las distintas respuestas que vayan dando los usuarios. Sabemos que en una tabla cada columna toma valores atómicos. Cada columna tendrá un tipo de datos y solo puede almacenar un valor de ese tipo de datos en cada fila. Si nosotros necesitamos guardar varias respuestas para cada pregunta, lo que tenemos que hacer es incluir una nueva tabla que guardará las distintas ocurrencias de las respuestas. Entonces incluimos la tabla para las respuestas y esa tabla tendrá una clave ajena a la tabla de las preguntas. Las claves ajenas las ponemos así. Heredamos una clave ajena a respuestas. Y además guardará cada una de las respuestas. Respuesta. Que será un valor entero. Entonces fíjate que cuando toma la clave ajena le pone por delante el nombre de la tabla. Nosotros no nos gusta, lo quitamos. Y el tipo de datos es el tipo de datos que corresponde a la clave ajena. Porque el id de la pregunta que es serial es un entero que lleva asociada a una secuencia que va generando números automáticamente. Bien, ¿cuál es la clave primaria de la tabla de respuestas? ¿Se puede formar con los atributos que tiene la tabla? Fíjate, cada pregunta aparecerá repetida muchas veces en esta tabla y cada vez que aparezca quiere decir que hay un usuario que la ha respondido. Y muchos usuarios pueden dar la misma respuesta. Muchos usuarios pueden valorar con un 1, con un 2 o con lo que sea. Por lo tanto, ni la combinación de las dos es clave primaria. Por lo tanto, debemos añadir una nueva columna que actuará como clave primaria. Y que será también un autonumérico, el tipo serial. Esa es la clave primaria y arrastramos aquí arriba. Muy bien. Bueno, seguramente te has dado cuenta de algo que no me había dado cuenta yo. Y es que en algunas tablas, aquí me han salido como, bueno, pues unos warnings. En este caso es porque estoy utilizando los acentos. Antes he dicho que en el esquema conceptual los podía usar tranquilamente, porque de allí no iba a sacar nada automáticamente para construir la base de datos. Y aquí, pues me he despistado. Entonces, bueno, pues esto está muy bien, porque conforme vas escribiendo, va comprobando si la sintaxis es correcta o si utilizas bien los identificadores. Y luego aquí también se marca. ¿Ves que tienes aquí una marca? Que te dice si tienes en alguna tabla algún error o algún warning. Así que lo voy a arreglar todo. Y ya lo tengo bien. Bueno, pues seguimos con el diseño lógico. Ahora que ya tenemos las entidades con sus atributos y los identificadores, vamos con las relaciones. A mí me gusta seguir un orden. Y, bueno, pues siempre empiezo por las relaciones de uno a uno, luego de uno a muchos y luego de muchos a muchos. Cuando decimos que una relación es uno a uno, es cuando las dos cardinalidades máximas son uno, que en este caso no tenemos ninguna. Las relaciones uno a muchos son aquellas, pues como está deformado por y consta de, que son relaciones en las que la cardinalidad máxima en un lado es uno y en el otro lado es muchos. Y las de muchos a muchos es como esta. Las dos máximas son en e, son muchos. Vale, pues entonces empezamos con las relaciones de uno a muchos. En las relaciones de uno a muchos lo que hacemos es, normalmente tomamos esta solución, aunque no es la única, y es poner una clave ajena en la parte del uno. A mí me gusta decirlo así. ¿Qué es más fácil? ¿Que el cuestionario recuerde todos los bloques de los que consta? ¿O que el bloque recuerde el cuestionario al que está asociado, que siempre será solamente uno? Bueno, pues el que menos esfuerzo tiene que hacer es el bloque, ¿verdad? Pues entonces ponemos la clave ajena en el bloque. ¿Cómo colocamos la clave ajena? Igual que hemos hecho antes. Pinchamos en la relación y arrastramos. De cuestionarios queremos poner una clave ajena en la tabla bloques. Y lo mismo, de bloques, queremos poner una clave ajena en preguntas. ¿Vale? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente cambiar los nombres de las claves ajenas y arreglar un poquito esto. Venga, como ves, cada clave ajena toma el tipo de datos que le corresponde. Y además aparece aquí como clave ajena, foreign key. Bien, y ahora vamos con las relaciones o la relación de muchos a muchos. Ha rellenado cada usuario puede haber rellenado muchos cuestionarios y cada cuestionario puede haber sido rellenado por muchos usuarios. Las relaciones de muchos a muchos solo tenemos una manera de representarlas en el esquema lógico y es mediante una nueva tabla. Entonces ponemos aquí la tabla intermedia. Rellenados. Yo con los nombres de las tablas soy un poco creativa. Vale, ya tenemos la tabla rellenados y lo que vamos a hacer es hacer lo que nos han dicho que debemos, ¿verdad? Y es poner una clave ajena a cada una de las tablas correspondientes a las entidades que participan en la relación. Aquí tenemos una clave ajena a los usuarios y una clave ajena a cuestionarios. ¿Qué significa cada fila de esta tabla? Pues que el usuario con ese login ha rellenado el cuestionario con ese identificador. Vamos a arreglarlo y continuamos. Bien, esta tabla que aparece por la relación de muchos a muchos debe tener también una clave primaria. Cuando nosotros en el esquema conceptual dibujamos las relaciones, no ponemos identificadores porque las relaciones no necesitan identificadores, solo los necesitan las entidades. Sin embargo, cuando venimos aquí y aparece una tabla por una relación, pues esa tabla sí que necesita tener una clave primaria. Entonces, ¿cuál es la clave primaria de esta tabla? ¿Qué es lo que no se puede repetir en esta tabla? Bien, pues fíjate, cada usuario nos han dicho que solo debe poder contestar a cada cuestionario una sola vez. Es decir, un usuario no debería poder aparecer en esta tabla más de una vez con un mismo cuestionario. No se debe poder repetir una pareja. Por lo tanto, la clave primaria está formada por los dos atributos, la combinación de los dos. Vale, pues ya tenemos las entidades y las relaciones, pero todavía no hemos terminado porque lo que nos falta es establecer las reglas de las claves ajenas.